Hola chicas, bienvenidas. Vengo con un videíto de regalitos que me han mandado, gracias a Dios, y de un intercambio. Así que vamos a comenzar con esta hermosa cartita que me mandó mi amiga Aicha Santiago. Y esta cartita traía esta piedrita. Mira esta. Esta piedrita color oro, muy bonita. Esta también color negra. Espero que se esté mirando bien. Vine aquí a la luz para tratar de que se mire mejor los brillos y todo. Esta mezclita que ella la hizo, está muy bonita, muy bonita, ella la hizo. Para mí hizo esta color amarillo que me encanta. Hizo esta también, esta mezclita, ella la hizo. Que es como varios colores en tonos rosados y un poco de negro. Me regaló de este pigmento, está muy bonito también como color ladrillo. Y me regaló de esta conchanaca, de esta conchita. Muy, muy bonita, la verdad también. Muchas gracias mi hermosa Aicha, no me lo esperaba. Es un hermoso detalle de tu parte. Y también mi hermosa amiga, que se llama Bianca, me hizo un regalito. Ella me regaló estos tres acrílicos de la marca Easy Flow. Este lo calé, puse solo el rosita aquí. Y son los que cambian de color. Este es el que cambia de color. Este rosita cambia a color blanco. Ya se los estaré mostrando en un videito que haga. Venía este lapicito, está muy, muy bonito. Es de Frosted. La hilita luego, luego corrió a agarrarlo. Venía este cover, miren cuánta cantidad. Y está precioso, precioso. Aquí lo calé también, ya. Es este. Miren el brillo tan bonito que tiene. Es este. Precioso. Muchísimas gracias mi hermosa. Y venía esta, esta carterita así, este sobrecito con estas mezclitas que ella hizo. Son cinco mezclitas hermosas, hermosas, hermosas. Miren esta. Estas no las he calado porque voy a ir a, quiero ir a, a este, la tiendita Michaels o a la Hobby Lobby a comprar unos botecitos así como estos para ponerlos. Venían estas mantitas o mallitas, están bien en caje, creo que se llama. Bueno, es como mallitas tan preciosas. Y estas chicas, miren, me voy a hacer un set, espero en Dios pronto, para usar estas cosas que están divinas. Venían estos stickers de Hello Kitty que mi niña para pronto corrió. Ey, que eran de ella, pero dije, no, 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 venían estas dos seditas mantitas, estas, ah, estas venían también y venían estos, ay, me encantaron, me encantaron. He mirado muchos diseños utilizando estas hojitas preciosas, muchas gracias amiga, te volaste la barra con todos estos regalitos, una cartita que la dejo para mí y mi hermosa, Bianca, perdón, mi hermosa Bianca, hermosa, muchas, muchas, muchas gracias. Y ahora, de verdad que Dios se los multiplique por millones. Este también. Esta también me la regaló una amiguita local que tengo por aquí, mi hermosa, muchas gracias, tú sabes de quién hablo, que ya me pidió que no dijera su nombre, me regaló esta, este esmalte, adentro viene otro, muy, muy bonito, aquí está. Solichita. Y aquí vamos a empezar a abrir mi intercambio con mi amiga, con mi hermosa, yo le digo que es mi prima porque tenemos el mismo apellido. Pero somos García las dos, entonces le digo, ah, yo creo que eres mi prima, pero no, no somos primas de sangre, pero sí, este, le digo, somos como primas, mi hermosa, muchas gracias. Aquí vamos a abrir nuestros regalitos que me mandaste. Oh, wow, mira, una plaquita con un sellito. Otro de estos. Mira, estas son unas piedritas, también bonitas estas piedritas, a ver si se pueden apreciar, son cuadradas, también bien bonitas. Este es aceite de, removedor de cutícula, dice, de la marca Opie. A ver, lo vamos a abrir. Oh, mira, es como un aceitito, como para remover cutícula, está muy bonito, muchas gracias. Me manda decoración. Me manda decoración. Oh, esta plaquita, mira, no la había mirado. Tiene por los dos lados, parece. Qué preciosidad. Muchas gracias. Tiene este, esta bolsita de decoración, viene también. Mucha decoración, muy bonita. Miren, corazoncitos, estrellitas, corazoncitos, corazoncitos de colores, es irridicente, muy bonito. Estos son corazoncitos, estrellitas, como corazoncitos blancos. Ah, estos corazoncitos, plata y irridicente, y estos circulitos y corazoncitos como fioletita, rosa. Muy, muy bonitos también. Venía todo, viene todo bien envoltito, bien bonito. Miren mi Laila, aquí los está abriendo. Ah, mira, estas mantitas, estas sedas, creo que son, estas piedritas, vienen unas piedritas bien bonitas. Estas creo que son este, ay, pollo. Ha de ser pollo o seda para encapsular, está muy, muy bonito. Este sí es pollo, este sí es pollo. Esto los voy a mirar más detalladamente. Oh, unas calcamonías para las uñitas. Otras calcamonías muy bonitas para las uñitas. Y unas de princesas muy bonitas también. Una calcomonía de Mickey. ¡Vuelto de aquí! Y esto, estaba allí. Miren, aquí vienen vueltitos bien bonitos. Nomás que mi niña los está abriendo como si fueran regalitos. Oh, miren, un esmalte de punta, muy bonito. Oh, miren, este esmalte muy brilloso, está muy bonito, siempre, siempre hacen falta. Un gel polish de, no sé qué color sea. Ahorita lo voy a mirar. Acá vienen... Acá está un chati. ¡Ay, bolsitas! ¡Ay, qué bonitas! Están muy chiquititas, también bonitas. Estas bolsitas. Y luego aquí vienen unas mezclitas hechas por ella. Este está latín. Ajá. Estas son las mezclitas que ella me platicó porque hicimos el intercambio y nos íbamos a mandar cinco mezclitas. Son las mezclitas que yo creo que ella me hizo. Aquí está una muy bonita también. Es como color violetita. Como moradita, rosita. Esta... ¡Uy, tienen bastante cantidad! Ah, este es el redecita con morado. ¡Chavilla, te pronunciaste! No, espérate, no me lo vayas a romper. Y esta otra que es verde, está bien, ahorita veía bien bonito. ¡Mamá, mírate mi tarío! A ver, enséñamelo. Enséñalo antes de que lo hagas. Mira qué bonito los envuelve con su sticker. Mira qué bonito. Además que Laila no los enseña y los se pone a abrirlos. Y esta es otra mezclita moradita con azul. Me regaló un labial. ¡Qué bonito labial! Miren el empaquecito. ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! ¡Precioso, precioso, precioso! Ten cuidado con eso, mamá. Ten cuidado con esto, please. Ay, no lo quiero destruir al abrirlo. Miren qué color tan hermoso. ¡Oh, wow! Está muy bonito, amiga. Muchas gracias. El intercambio es con mi amiga de España. Y imagínense tener algo desde allá. ¡Qué hermosa bendición! Muchas gracias. Y en los geles parece que uno se salió. Me mandó geles ella. Y parece que uno se abrió. Lo vamos a tener que arreglar. Vamos a tener que limpiarlo. Pero estos son geles. Parece que el regalito se dio un paseo por México, creo. Antes de llegar aquí se fue a dar una vuelta a México. Déjenme pausar para ir a traer para limpiar. Ya regresé, chicas. Ya limpié un poco. Y aquí están los colores de los geles que envió. Es blanco, negro con glitter, verde. Ya lo voy a abrir este. Ok, abro. Este es rosita. Este es un azul muy bonito. Verde, naranja y un azul un poquito más subido. Está precioso, precioso los colores. Muchas gracias, hermosa. Te me volaste la barda. Y dejen taparlos. Y ahorita regreso. Ya regresamos. Hola, niña, chicas. Mi niña abrió este regalito también. Son unas sombritas muy, muy bonitas. Tonalidad. Parece que su tonalidad es negra. Con un color grisáceo, muy bajito. Como color carne. Y ya abrí este gel también. Es un color azulito. Está bien, bien bonito. Miren el azul. Y está precioso, precioso. Esta es una pinturita. Ya limpié un poco los geles. Porque como que con el camino se derramaron. Pero ya los limpié. Porque parece ser que el paquete fue a darse un paseo para México. Y luego regreso por acá. Y ya nada más nos quedan abrir estos dos. Este y el que trae Laila. Y aquí lo voy a abrir. Ya pudimos abrir los dos paquetitos. Son este lapicito para cejas. Está muy, muy bonito. Es este lapicito también para labios. Un delineador de ojos, creo que es. Sí, es un delineador de ojos precioso. Y este Jumbo que me encantó para labios. Está precioso el color. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Mi hermosa María Benito García. Mi prima García. Ay, muchas gracias. Todo estuvo muy hermoso. Todo estuvo muy lindo. Muchas gracias, de verdad. Todo lo trataré de usar y aprovechar. Y les seguiré mostrando. Y de verdad que todo está hermoso. Hermoso. Dile gracias. Muchas gracias a tu mami también por el detalle de ayudarte y apoyarte y colaborar. Y saludos y bendiciones. Que Dios las bendiga. Adiós. Adiós.